Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal Que lo único que hace es informarte del fútbol internacional En esta ocasión tenemos un tema bastante importante e interesante Ya que el día de hoy amigos ya le hicieron las pruebas médicas Las respectivas pruebas médicas a Ismael Díaz Estas respectivas pruebas médicas las pasó totalmente tranquilo Todo correcto y este futbolista ya está a punto de firmar contrato Así es amigos como ustedes saben ya estaba en Arabia Pero todavía no había firmado contrato Porque antes de todo esto los futbolistas tienen que someterse A respectivas pruebas médicas para descartar algunas posibles lesiones Por ser futbolista miente entre otras cosas Si ve que es cierto Ismael Díaz va en perfectas condiciones En perfectas condiciones para poder jugar en el siguiente partido Pero bueno al parecer amigos el ex jugador de la Universidad Católica Ya se encuentra con los príncipes los protagonistas Para que lo puedan fichar en este equipo Así es amigos el protagonista de la selección de Panamá En la pasada Copa Oro Así anunció oficialmente la cuenta del equipo La llegada de Ismael Díaz a su club El extremo internacional palameño Ismael Díaz Jugador de club ecuatoriano Universidad Católica Llega este domingo por la noche a Arabia Saudita Luego de un acuerdo inicial con su club Siempre que la firma definitiva se produzca Después de que el jugador pase reconocimiento médico Que tendrá lugar mañana lunes En uno de los centros médicos especializados De la ciudad de Ríaz Y se ha recibido en el departamento de relaciones públicas del club Esto es lo que les estaba mencionando que pues antes de firmar Tuvo que haberse sometido a estas pruebas médicas Que ya fue el día de hoy y que ya las pasó totalmente Entonces ya estamos a nada de que tomen la fotito firmando contrato Para que el futbolista llegue sin ningún problema a este nuevo club Así como Ismael Díaz dejaría así de ser el futbolista de la Universidad Católica de Ecuador El príncipe fue uno de los protagonistas con la selección de Panamá en la pasada Copa Oro 2023 Donde Panamá se quedó con el segundo lugar Ahí anotó un total de 4 goles Incluyendo un hat-trick ante Qatar Siendo el más rápido de la historia en esta competición Así que Ismael Díaz Panameño amigos ya tiene todo incluido Para poder debutar con un nuevo equipo Y esperamos que le vaya de la mejor manera posible Recordemos que se va a enfrentar a jugadores bastante importantes de trayectoria Como Benzema, como Cristiano Ronaldo, como Sadio Mané O sea futbolistas internacionales con una trayectoria increíble Así que pues Ismael tiene un gran proyecto, un gran prosperidad Y esperemos que pueda destacar lo máximo que pueda Así que amigos, yo soy Giovanni Ganes Recuerda que estamos sacando contenido todos los días a partir de cualquier hora Porque estamos sacando contenido de todo lo que salga importante de cada día Así que pendiente a este canal que te vamos a estar informando de todo lo que suceda Yo soy Giovanni Ganes amigos y nos vemos en un siguiente video Gracias por ver el video